Gloria a Dios Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Así es Señor Queremos tu gloria De tu poder Espíritu Santo Y ano Señor Jesús ¡Suscríbete al canal! Algo está cayendo Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y gracias Señor mi Dios, por tu gloria y por tus maravillas, sobre los ojos y tu Dios. Ayúdanos más y más Señor Jesús, Aleluya. Música Música Música